Muchos de ellos me comentaban que tenía rato en los 9 honrones y David antes de ir al turno ese que la saqué, al llegar al honrón número 10 me dijo que tenía, creo que eran 32, no sé, más un turno sin sacarla y me tocó el bate y lo pude sacar y bueno, hasta ahora he visto la meta que me tracé, la estoy llegando a lo que me tracé temprano en la temporada, contento y orgulloso del apoyo que me han brindado los fanáticos y bueno quiero seguir haciendo y ayudando al equipo, claro que sí te da confianza bastante en saber que tengo buena comunicación con todos los coaches y jugadores y que nos llevamos bien todos y tratar de absorber todo eso bueno que quieren transmitirme, me ha ayudado en ver todas esas estrellas jugando aquí en el Ainoa y por cierto estaba comentándole a Jan Blanco que el día que estaba en la alineación Jorbi que lo sacaron, el único que no había tenido servicio en Grandes Ligas era yo, ya del resto hasta el pinche el abridor que era moscoso, había tenido experiencia en Grandes Ligas y bueno, orgulloso de estar en ese año, bueno pienso que me puse bastante presión a mí mismo el año pasado en querer abrir los ojos a todo el mundo en hacer demasiadas cosas y bueno este año que viene más con un mejor plan y encontrar estos resultados. Gracias. 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 Gracias.